El empresario barranqueño Alfonso Eljas Manrique promueve una nueva versión de Encuentro Yariguí es denominado en esta oportunidad turismo que transforma economías. Acabermeja está lleno de importantes zonas que pueden ser utilizadas para el turismo, nuestras ciénagas, toda la parte de la refinería, tenemos una conectividad interesante, importante, aeropuerto, tenemos un talento humano increíble, pero tenemos que lograr que los turistas lleguen acá y tener un gran producto turístico. Eso es importante y por eso hemos convocado al director de la Hacienda Nápoles, a la alcaldesa de Puerto Triunfo y a la Asamblea Departamental de Antioquia para que nos cuenten cómo lograron una alianza entre lo público y lo privado y hoy más de 400 mil personas al año visitan el parque temático Hacienda Nápoles. Destaca el empresario reconocido líder de la ciudad los invitados a este encuentro, entre ellos la alcaldesa de Puerto Triunfo y del gerente de Hacienda Nápoles ubicada en esa municipalidad. Buscamos que se conviertan en productos concretos, por ejemplo para este caso en particular buscamos que toda la organización de paquetes turísticos hoy que existen en la ciudad que están de manera suelta, de manera aislada, se conformen y se empiecen ya a hacer una relación directa con comercializadoras nacionales e internacionales. Hemos invitado agencias de viaje, hemos invitado operadores nacionales, hemos invitado a mucha gente también para que se relacione directamente con los actores del turismo de la ciudad. El encuentro está previsto para este jueves 13 de septiembre a partir de las 7 y 30 de la mañana en el Hotel Pipatón.